Yo entreno con mi papá y ahora sí que van puros hombres. Ahora sí es difícil cuando va una mujer a entrenar. Una mujer aguerrida, dedicada y apasionada por la lucha libre. A la par, combina el ser madre de familia. Tengo tres hijos, una ya la mayor tiene 12 años, el mediano 4 años y ahorita un bebé, un de 5 meses. Soy madre soltera, pero orgullosa de mis hijos. Y sí, tengo otro trabajo aparte de lo de la lucha libre, diseño gráfico, es lo que estudié. Chitara DR inició su entrenamiento desde los 4 años de edad y afirma que jamás le temió a los rudos ejercicios. Vengo de una familia luchística, desde mis abuelos, mi padre, y ahora mis hermanos y ahora sí que yo. A lo mejor ya de jovencita, pues dije, pues ahora sí que se veía muy raro, ¿no? Ahora sí que no estaba muy visto la lucha libre así en mujeres. Y pues ahora sí que viendo a mi papá luchando y todo, pues como que eso me impulsó. Parece fácil subirse a un cuadrilátero, pero son años de entrenamiento y disciplina. A pesar que es una de las pocas mujeres luchadoras de la arena San Ramón, se siente orgullosa de su personaje, mismo con el que debutó a la edad de 15 años. Hoy en día, uno de sus pequeños también desea seguir los pasos de su madre y abuelos. Y en mutuo apoyo, sueñan con llegar lejos. Pues yo les comparto que es un bonito deporte, que ahora sí que sí, no hay muchas mujeres. Y que decirles a las muchachas, mujeres, jovencitas, que sí se puede, se puede todo con esfuerzos, sí se puede. Sin duda un ejemplo de que los sueños se pueden cumplir con estricta disciplina y amor a la profesión. Y que día con día, los estereotipos de trabajo señalados solo para hombres, van desapareciendo. Soy Chitara de Terre, soy luchadora y una mujer trabajando. Con imágenes de Cristian Medina e Iván Pozos, Carla Enríquez, Azteca Noticias.